Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que es nuestro Dios, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, y nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con la libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y establecete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Zarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo y lo comeremos. Y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráimala para ti y para tu hijo, lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya. Porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora, Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia, pero llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía porque dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pobre viuda ha puesto más que cualquier otro. Este evangelio, sin duda, es un evangelio bastante provocador porque para cada uno de nosotros es un examen íntimo de conciencia, de una tendencia natural que todos tenemos de menor o de mayor manera que es el aparecer, el ser vistos, el llamar la atención. Y Jesús pone su atención en aquello que a lo mejor nadie se había dado cuenta, en la viuda. Pero al mismo tiempo, ante la situación de humildad de esta mujer que era viuda, que por lo tanto no tenía un sustento material fijo, no tenía un esposo, un equipo con el cual trabajar en conjunto, es decir, una mujer vulnerable, este Jesús se da cuenta que es la que ha dado todo en contraposición a aquellos que todo lo tenían. Y es que para Dios, queridos hermanos y hermanas, no está en las grandezas de las obras externas que se pueden hacer, sino en la grandeza del corazón que lo hace para ser visto por Dios más que para los hombres. porque hay cosas que los hombres ven y alaban que para Dios no son plausibles y hay cosas que los hombres no ven pero que para Dios son un acto de gloria más grande que no puede tener cálculo alguno. Y vaya misterio este, queridos hermanos y hermanas, que la mujer más pobre fue la que puso la ofrenda más rica delante de Dios. Y no era porque fueran dos monedas, podrían haber sido cien, podrían haber sido mil o podría haber sido una. Lo maravilloso de Dios es de que ve las intenciones del corazón del hombre y no es la grandeza humana del acto, sino con el corazón con el que se hace. Santa Teresita del niño Jesús decía que a Dios le da más gloria levantar un papel, que un alma pueda levantar un papel del suelo unido a los méritos infinitos de Jesucristo, es decir, hacerlo por amor a Dios, que construir toda una ciudad solo para la vanagloria. Y es este el examen de conciencia, queridos hermanos. ¿Hago esto por Dios o lo hago para ser visto? Si lo hago para ser visto, ya tengo la paga. Pero si lo hago por Dios, aunque no me vea el hombre, aunque no se me felicite por esa acción, tengo un lugar muy grande en el paraíso. Pidámosle al Señor la actitud de esta pequeña viuda, de esta pobre mujer, que dio todo lo que tenía. Y pidámosle a este Dios que es bueno, que nos ayude a dar aún lo poco que tengamos, porque nadie es lo suficientemente pobre que no pueda dar y lo suficientemente rico que se le pueda agotar la riqueza. Pidámosle a la Santísima Virgen, ella que dio todo, dio a su Hijo, que nos enseñe a dar todo en esta vida para darle gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, unidos a la fe de toda la Iglesia, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y su reino no tendrá fin. Está a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de agarrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo cuando acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en el que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles el Beato Jacinto Vera y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor que procede desde este altar esté con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza sopla sopla Señor tu grandeza sopla hazme fiel en mi pobreza sopla oremos dando gracias al Señor te damos gracias Padre por la Eucaristía que nos ha alimentado imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo quienes recibimos la fuerza de lo alto perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén en la alegría del Señor pueden ir en paz le damos gracias a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 a Dios transmite allow amén Gracias.